¡Pero prefiero crecer naturalmente! ¡Nada de químicos para mí! ¡Uh papá, uh papá, uh papá, uh papá, uh papá, somos orgánicas, la, 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 la! ¡Uh papá, uh papá, uh papá, uh papá, somos orgánicas, la, 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 la! Crecer naturalmente, así tiene que ser, quedamos diferentes, mejores, vas a ver ¡Uh papá, uh papá, uh papá, uh papá, somos orgánicas, la, 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 la! ¡Uh papá, uh papá, uh papá, uh papá, somos orgánicas, la, 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 la! ¡Sin químicos que contaminen, somos fuertes y resistentes, tenemos salud y vitaminas, cantaremos para entrar en el clima! ¡Uh papá, uh papá, uh papá, uh papá, somos orgánicas, la, 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 la! upa-pa, upa-pa , upa-pa-pa Somos orgánicas la-la-la-la upa, upa-pa, upa-pa somos orgánicas la-la-la la upa, upa-pa, upa-pa somos orgánicas la-la-la-la De ser naturalmente así tiene que ser que damos diferentes mejores pasajes Un papa, un papa, un papa, un papa pa Somos orgánicas lararara Un papa, un papa, un papa pa Somos orgánicas lararara Químicos que contaminen, somos fuertes y resistentes Tenemos salud y vitaminas, cantaremos para entrar en el clima Un papa, un papa, un papa pa Somos orgánicas, la-ra-ra-ra U-pa-pa, u-pa-pa, u-pa-pa-pa Somos orgánicas, la-ra-ra-ra ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Magnífico! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora la gran sorpresa Greta ¡Oh! ¿Pueden comerla? ¡Sí! ¡Comida orgánica! ¡Me encanta la comida orgánica! ¿Por qué las zanahorias crecen en la tierra Pero las manzanas crecen en los árboles? ¿Y las fresas no crecen en los árboles? ¿Cómo será que crece el melón? ¡Ay! ¡Son tantas preguntas! Es el mundo de luna Luna, luna Luna, luna Luna, luna Luna, luna